Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Margueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Margueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa.